amigos buenos días yo sé ya se va a la escuelita como están vean hoy amaneció con nieve no sé si ponerme contenta o triste nieve sí porque hoy es el evento de navidad en la escuela de rius y me iba a ir caminando y vean con esta nieve creen que logre irme caminando amigos buenos días bueno vean está nevando se me está mojando mi cámara empieza a grabar ahorita porque ya cerca del kinder ya hay mamás y no quiero que me vayan a ver como bicho raro hablando con la cámara bueno vamos a ver qué tal está el evento hoy se hace frío pero está bien el clima me gusta caminar bueno amigos vamos al kinder de rius y en un rato los veo que comienza y más ちょっと待っていただきますすみませんでしたこれからです のフリスマスファイル me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá, esto es súper bueno! se le terminó la fila mi cámara les prometo que les voy a volver a grabar otra vez es que nada más tenemos una batería para la cámara y rápido se le termina amigos a ver yo sé cuál de estas es correcto y cuál no ese dame verdad porque no porque está sucio verdad muy bien reduce se debe de lavar bien las manos verdad oye y de este cuál es el correcto y cuál no este que es correcto ese es correcto sí porque se deben de lavar bien las manos con jabón verdad estamos ahorita con rius y estudiando estos libritos antes y no se concentraba amigos yo le quería enseñar o leer o algo y no no se dejaba pero ahorita ya ya dio el cambio y ahorita ya le gusta que juguemos con los libros nada más que todos estos libros pues obviamente vienen en japonés pero como rius se va a aprender japonés en la escuela pues yo lo invento y se los medio traduzco en español jajaja ahí se va ahí muy bien y verdad porque no se lavó las manos bravo muy bien rius seku ya yurika ya se fue a su fiestita de navidad nosotros íbamos fui no nosotros fuimos una vez verdad papá primer año cuando no sabíamos que era y nosotros nos imaginábamos acá una fiesta bien acá entonces estuvimos es todo divertido pero para niños a ver entonces ya ahorita ya no vamos si va uno de adulto tiene que dar cuánto quinientos tienes creo no sí y los niños van gratis entonces ya nada más mandamos a yurika yo apropo de esta vida yo acá de mamá la whatsapp papá ni oculte papá que pueda dar de hecho eso 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 no 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 Y yo digo yo, ¿qué es eso? ¿Por qué me ponen esos dibujos hacia el rostro? No lo entendía nada. Así que mamá ha hecho el video. Ruti-san y varios me están felicitando por el whatsapp. ¡Ruti, yo pensé que tenías como 30! ¡Wow! ¡No pareces de 50! Creo que no han visto el video. Y me dicen, ¡no puede ser! Es que te ves muy jovencita para tener 50. Está bien que ya estoy más grandecita, pero no tengo 50. No inventé. Y yo pensé que hay en la cara que tocó el tránsito, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso es algo que se dan más. Está bien, no sé, sí. ¡Ahí, Te ha regresamos a la taith! ¡Hoy ofreven hoy a la PASHA! ¡Hoy de la PASHA! ¡Hoy de la PASHA! ¡Hoy de la PASHA! ¡Y yo que hice un partido súper un partido de trabajo que sí! ¡Es que por ver, yo quería comer algo! Pero nos trajo muchos dulces Yurika Estamos comiendo dulces Aquí estamos poniéndonos gordos Gordos con las chucherías japonesas Y luego vean don sin rostro Enséñales tu vicio, papá Ramen, baby star ramen Que son como papitas sabor ramen tostado Antes no me gustaban Porque, bueno, no saben feo Pero tienen como que les falta saborcito Como que tienen un sabor Como les diré, áspero Le falta algo, como adobito Pero ahorita ya, ya me gustan Y ahí amigos, hoy me quiero dormir temprano Ando cansado, tengo sueño Ayer me dormí como a la una de la mañana Y bueno amigos, hasta aquí nos vamos a despedir El día de hoy Los guariquitos ya se fueron a dormir Me enfríé nada más de ir allá arriba Así que muchísimas gracias Por acompañarnos en un video más Ya saben que los queremos mucho Que les mandamos besitos enormes Se nos cuidan Y nos vemos para la próxima Ok, bye bye Enséñale tus deditos de sapo Ya da Hola Ruti, mi nombre es Berenice Lmelí Soy de Guadalajara, Jalisco Y quiero decirte que me encantan tus videos No me los pierdo por nada Sinceramente tengo poco que te sigo Pero ya me he puesto el corriente con todos tus videos De verdad, todos ya los he visto Y quiero que sepas que te admiro mucho Me encanta tu familia De verdad, que yo hubiera querido una familia así Eres súper atenta a tu familia dedicada Y eso lo admiro mucho de ti Espero siempre sigan así de bien Saludos para Yurika, para Ryusei Y para Onsin Rostro Espero conocerlos algún día Que venga hacia para acá Y bendiciones Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax